¿Qué es la nómina provisoria del ingreso a carrera docente? Bueno, se busquen en esos padrones y por ahí no se encuentren o encuentren que hay algún tipo de error que puede pasar, tienen tiempo de hacer los reclamos pertinentes a los fines de que nosotros corrijamos esos posibles errores y bueno, tienen tiempo de hacer estos reclamos hasta el 4 de noviembre, hasta el 4 del 11 que es un viernes a las 20 horas. La forma por ahí más fácil es buscarse, las nóminas se están publicando en simultáneo en distintos lugares de toda nuestra universidad, en dos lugares en sede capital que es en el primer piso del rectorado, justamente al lado de la Secretaría de Asuntos Académicos y en la dirección de docentes o en Bedelia como más se la conoce, también está allí publicada la nómina. Las personas que tienen más de un cargo.